Vamos a ver por en cuanto apenas los dos primeros versos. Vamos a seguir abriendo nuestras Biblias con los Romanos capítulo 12 y leer los dos primeros versículos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os comprobéis a este siglo, sino transformá-los por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este capítulo 12 de Romanos, ele vai concluir o que podemos dizer que sería a última sessão de Romanos. Va a concluir lo que podemos decir que sería la última sessão de Romanos. Entonces, a partir de aquí, Pablo va a entrar en una sessão aplicada. Entonces, a partir de acá, Pablo va a entrar en una sessão a donde se aplica lo que él había dicho. Por eso, nós vamos ocupar esta sessão estudando bem estes dois versículos. Y por eso vamos ocupar este tiempo que tenemos para estudiar bien estes dos primeros versículos. Observe que Pablo inicia este capítulo 12 con un rogo. Atendan que Pablo inicia este primer versículo rogando. Há un apelo aquí. Hay una apelación. Y há una conjunción aquí. Y una conjunción. Pois. Pois. Rogo vos, pois, irmãos. Sí. Acá dice, os ruego, hermanos. Esa conjunción, pues, habla de una conclusión. Entonces, hasta aquí, Pablo ya escribió 11 capítulos. Entonces, hasta aquí, Pablo ya había escrito 11 capítulos. Con verdades, como vimos, maravillosas. Con verdades maravillosas. Entonces, él va a hacer una apelación a aquellos que iban a recibir la carta. Es un apelo a consagración. Hace un juego para una consagración. ¿Por qué es importante hablar sobre eso? Y por qué es importante hablar de eso? Você sabe que, en básicamente, todos los lugares de culto se habla sobre consagración. En todos los lugares de culto se dice de consagración. ¿O que es consagración? ¿Qué es consagración? Primero, ¿cuál es la base de la consagración? Primero, ¿cuál es la base de la consagración? Vamos, primero, hablar lo que no es consagración. Hay una tendencia natural de comprender la consagración así. Dios nos compró para Él. Entonces, nos consagramos a Dios. Nos consagramos a Dios. Para el servicio de Dios. Como si fuera más o menos una moeda de troca. Más o menos como un truque. Eso no es consagración. Pero eso no es consagración. ¿Cuál es la base de la consagración? ¿Cuál es el fundamento de la consagración? Es el entendimiento espiritual. Es el entendimiento espiritual. Que nos no nos pertenecemos. De que no pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, no hay truque aquí. El hecho es que Dios nos compró para Él. El hecho es que Dios nos ha comprado para Él. Entonces, hay algunos versículos en otros escritos. Entonces, algunos versículos en otras partes. Que piensan que sería importante nosotros ahora consultarmos. Que quizás sea importante hacer la consulta. Entonces, déjame ahí marcado el capítulo 12 de Romanos. Dejame ahí marcado el capítulo 12 de Romanos. Vamos primero a Atos 20, 24. Y vamos a Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vean que impresionante ese versículo. En portugués tenemos así. Porém, en nada considero la vida preciosa para mí mismo. En nada. Pablo está diciendo. Y Pablo está hablando. Yo considero la vida preciosa para mí mismo. Yo considero la vida preciosa para mí mismo. En nada considero la vida. Como siendo preciosa para mí. Entonces, esa es la base de la consagración. Ese es el fundamento de la consagración. Pablo ve que ahora él pertenece a otro. Y Pablo ve que ahora él pertenece a otro. Entonces, la vida de él no era preciosa para él mismo. Entonces, su vida no era preciosa para él mismo. Preste atención en un gran equivoco que podemos cometer aquí. Vean el gran equivoco que podemos cometer en ese punto. Vamos hacer un paréntesis aquí. Y pediría insistentemente a los hermanos y hermanas. Que anote ahí seis puntos. Que tomen nota sobre seis puntos. Para que oren delante del Señor. Si la consagración tiene ese fundamento de lo cual hablamos. Entonces, vamos mencionar seis focos inadecuados. Vamos hablar seis temas inadecuados. Seis centros que no son el centro. Seis centros que no son el centro. El centro de Dios. El centro de Dios. Es Cristo. Es Cristo. Todo lo que Dios hace. Todo lo que hace Dios. Él tiene Cristo en vista. Él tiene Cristo como objetivo. Cuando Dios, el Padre, planeja la creación. Cuando Dios, el Padre, va a planear la creación. Él solo planeja por causa de Cristo. Él solamente hace ese plan por causa de Cristo. Cuando Dios, el Padre, planejó la redención. Cuando Él planeó la redención. Lá estaba el Padre, en el Conselo Eterno de la Trinidad. Y el Padre se presenta para ser el Cordeiro. El Cordeiro de Dios. El Cordeiro de Dios. Que es tomar sobre sus ombros. Que es tomar sobre sus ombros. Toda responsabilidad. Cargar toda la responsabilidad. De cumplir toda la voluntad de Dios. De cumplir toda la voluntad de Dios. Entonces, es muy claro para nosotros que Cristo es el centro de Dios. Este es mi Hijo amado en quien me compraso. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, vamos mencionar seis focos inadecuados. Entonces, vamos enumerar seis temas que son inadecuados. Son inadecuados como centro. Inadecuados como centro. Nenhum de ellos es centro. Todos ellos hacen parte del propósito de Dios. Pero ninguno de ellos es el centro del propósito eterno de Dios. Ninguno de ellos es el principal, el centro del propósito eterno. Entonces, estos son puntos para orarmos diante del Señor. Entonces, son puntos para que estemos orando delante del Señor. Entonces, el primero ya mencionamos ahí. Y el primero de ellos ya hablamos. Nuestra vida. Nuestra vida. Nuestra vida. Nuestra vida personal no es el centro del eterno propósito de Dios. Nuestra vida personal no es el centro del eterno propósito de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar sobre eso? Porque el pecado nos hizo profundamente egocéntricos. Porque el pecado nos hizo profundamente egocéntricos. Nos achamos que todo debe girar en torno de nosotros. Pensamos que todo debe girar alrededor de nosotros. Dios es para nuestro bien. Dios es para nuestro bien. Las bendiciones de Dios son para nuestro bien. El pecado nos colocó en el centro de todas las cosas. Y esta es nuestra mayor tragedia. Porque el centro de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Si este centro no for ajustado en nuestras vidas. Y si esto no es ajustado en nuestras vidas. Todos estos otros elementos que vamos mencionar aquí. Todos los elementos que están alrededor. Ellos assumen un valor inadecuado. Van a tener un valor inadecuado. Entonces el primero de ellos es nuestra vida. Entonces el primero de ellos es nuestra vida. Y ahí tenemos a Atos 20 y 24. Y ahí tenemos a Hechos 20 y 24. Veja a clareza de Pablo. Vea con que claridad Pablo va a decir. En nada a vida es preciosa para mí mismo. Pero de ninguna cosa hago caso. Y ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El segundo foco inadecuado. El segundo tema punto inadecuado. Nuestros intereses. Nuestros intereses. Dios se preocupa con nuestros intereses. Dios se preocupa con nuestros intereses. Estamos certos que sí. Con las cosas que nos importan. Sí. Correcto. Y Él nos enseñó a orar hasta por el pán de cada día. Hasta nos enseñó a orar por el pán de cada día. Porque Dios se preocupa con nosotros. Porque Él se preocupa con nosotros. Él está interesado en nosotros. Está interesado en nosotros. Profundamente. Profundamente. Pero estos nuestros intereses. No son el centro del eterno propósito de Dios. No son el centro del eterno propósito de Dios. Si nos caímos en ese error. Si caímos en ese error. A figura de Dios para nosotros es más o menos como un Papá Noel celestial. La figura de Dios para nosotros va a ser más o menos como un Papá Noel celestial. Él vive para nos abençoar. Vive para bendecir. Vive para cuidar de nuestros intereses. Vive para cuidar de lo que a nosotros nos importa. Entonces es Dios que gravita alrededor de nosotros. Y esto es trágico en nuestra relación con el Señor. Es más o menos como un niño en nuestras familias. No hay ningún ser más egoísta que un niño. A veces pensamos que son como ángeles. Y cuando los ángeles son colocados juntos. Y cuando los ángeles son colocados juntos. Entonces vemos su verdadero caráter. Entonces vemos su verdadero caráter. Son ángeles caídos. Son ángeles caídos. Y ellos brigan por causa de todas las cosas. Porque se pelean por todo. Elles batem unos en los otros. Roupean unos a otros. Elles rouban los brinquedos unos a otros. Roupan los juguetes de los otros. Cuando ellos aprenden a hablar. Y cuando aprenden a hablar. Elles ofendan los otros. Y empiezan a ofender a otros. Totalmente egocéntricos. Totalmente egocéntricos. Cuando nuestra vida cristana empieza. Cuando empieza nuestra vida cristiana. Nosotros que somos adultos. Nosotros que somos adultos. Nosotros que somos adultos. Nosotros tenemos este mismo problema diante de Dios. Tenemos este mismo problema diante de Dios. Nosotros achamos que Dios es para nosotros. Todo es para nuestros intereses. Entonces, si el Espíritu Santo no encuentra lugar en nosotros. Para hacer una mudanza de foco. Una mudanza de centro. Vamos a tener 50 años de vida cristiana. Y seguiremos como bebés en Cristo. Porque nuestro centro no es Cristo mismo. Y eso hace toda la diferencia en nuestra vida y servicio. Conoces muy bien esta historia. Hay personas que van a hablar sobre las cosas del Señor. Y abren las Sagradas Escrituras. Pero que tienen ellas a decir? Es yo, yo, yo y yo. Mis experiencias. Como Dios me habla. Yo, yo, yo. Cuando el Señor Jesús decía yo. Esta era su gloria. Porque yo y el Padre somos uno. Él vino para revelar a su Padre. Entonces, cuando Él dice yo. Esta es su gloria. Pero cuando nosotros hablamos yo. Esta es nuestra vergüenza. Porque esto es lo que nosotros somos. Entonces, Pablo va a decir así. Entonces, Pablo va a decir. Nos no pregamos a nosotros mismos. No predicamos a nosotros mismos. Mas a Cristo Jesús como Señor. Mas a Cristo Jesús como el Señor. Y a nosotros como vossos escravos. Y a nosotros como vossos escravos. Por amor de Jesús. Por amor de Jesús. ¿Ve a esa mudanza de foco? Entonces, tenemos que ser tan cuidadosos. Dios cuida hasta mismo del aire que respiramos. Él es aquel que cuida de todo lo que es importante para nosotros. Pero estas cosas no son el centro del propósito de Dios. Y tenemos algo más para decir aquí. Y hay algo más para decir. Si nuestra vida amadurece en Cristo. Si nuestra vida amadurece en Cristo. Dios tiene hasta mismo la libertad. Dios hasta mismo tiene la libertad. De tocar en estos intereses. De tocar en estos intereses. Él hizo esto con inúmeros servos y servas. Con inúmeros servos Él hizo esto. Pero Él sabe como hacer. Si usted tira el brinquedo de una pequeña pequeña. Si uno quita el juguete de un niño pequeño. Él va a llorar mucho. Pero en el proceso disciplinar de Dios. Él sabe como tratar con nosotros. Él sabe que necesita tirar nuestros brinquedos. Él sabe que necesita quitar nuestros juguetes. Y muchas veces Él nos toca. Él nos toca en aquellas cosas que mucho nos interesan. La familia. La salud. La salud. La cosas externas. La cosas externas. La ambiente en que vivimos. La ambiente en que vivimos. La cuestiones financieras. La cuestiones financieras. La como Dios sabe lidar con todos estos asuntos. Y como Dios sabe lidar con estos asuntos. Él nos hizo una promesa. Él nos hizo una promesa. Que aunque nuestro padre y madre nos desamparara. Él cuidaría de nosotros. Él iba a cuidar de nosotros. Entonces Él sabe tocar nuestros intereses. Él sabe cuidar nuestros intereses. Porque Él sabe que somos personas muy difíciles y complejas. Porque Él sabe que somos personas difíciles y complejas. Nos tendemos a nos aposar de las cosas que Dios nos da. Y nuestra tendencia es tomar posesión de las cosas que Él nos da. Y encontrar toda nuestra vida y satisfacción en esas cosas. Y encontrar toda nuestra vida y satisfacción en esas cosas. Entonces podemos decir así. Entonces podemos decir así. Nos somos como un gran polvo. Somos como un gran polvo. Com aquellos tentáculos. Com aquellos tentáculos. Y aquellas ventosas que se aderem, grudan. Y las ventosas que se apegan, así que se pegan cuando se toca. Entonces nuestra tendencia. Y nuestra tendencia. Es agarrarnos en todo lo que tenemos. Es agarrarnos a todo lo que tenemos. Y procuramos extraer vida y satisfacción de todas estas cosas. Y buscamos extraer de estas cosas vida y satisfacción. Y este es nuestro error. Entonces a no ser que Cristo ocupe el verdadero centro de nuestras vidas. Si Cristo no ocupa el verdadero centro de nuestras vidas. Nos vamos nos tornando promiscuos. Nos volvemos promiscuos. Esta fue la lenguaje del Señor para su pueblo. Y esta fue la lenguaje del Señor para su pueblo. Él usaba la lenguaje de los amantes. Él utilizaba ese lenguaje de los amantes. Y decía, mi pueblo cambió su gloria. Y por aquello que es de ningún provecho. Por algo que no tiene ningún provecho. Y cambió el manantial de aguas vivas. Y cavó cisternas rotas que no retienen aguas. Este es Jeremias capítulo 2. Y nuestro Dios sabe que nuestra vida no atinge propósito. Y nuestro Dios sabe que nuestra vida no va a atingir un propósito. Si el centro está equivocado. Si el centro está equivocado. Pense sobre esto, hermano. Pense sobre esto. Porque entonces entendemos las cosas de Dios de una manera diferente. Porque entonces entendemos las cosas de Dios de una manera diferente. Todas las veces que Dios nos está tocando. Todas las veces que Dios nos está tocando. Él tiene un único interés. Él tiene un único objetivo. Él quiere nos ajustar a su centro. Que es Cristo mismo. Entonces tenemos aquí nuestra vida. Y nuestros intereses. Y ahora vamos tornando la cosa aún mejor. El tercer elemento. Nuestras familias. Irmãos, nuestra familia ocupa un lugar muy importante en el propósito de Dios. Nuestra familia ocupa un lugar muy importante en el propósito de Dios. Marido y mujer en la tierra. Son una relación única. Santa a los ojos de Dios. Santa a los ojos de Dios. Porque él fue instituido. Esta relación fue instituida. Porque esta relación fue instituida. Para revelar algo del sublime misterio de Cristo y la iglesia. Para revelar algo del sublime misterio de Cristo y la iglesia. Pero, nuestras familias. Nuestras familias. No son el centro del propósito eterno de Dios. No son el centro del propósito de Dios. Seguro que ya has observado. Que algunos padres, inclusive. Que algunos padres, inclusive. Perden sus hijos. Perden sus hijos. Tentando vivir para sus hijos. Intentando vivir para sus hijos. ¿Cuál fue el error de ellos? ¿Y a dónde está el error? Si ellos fueron padres tan dedicados. Porque se dedicaran tanto. ¿Quién sabe leerán la Biblia con sus hijos. Quizás leerán la Biblia con sus hijos. No vivían vidas fuera de sus casas. No vivían vidas fuera de sus casas. Eram padres dedicados a su familia. Eram padres que se dedicaban a su familia. Mas no ganaron sus hijos para Cristo. Pero no ganaron a sus hijos para Cristo. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Y cuál es la gran dificultad? Nos fuimos llamados para llevar nuestras familias. Fuimos llamados para llevar nuestras familias. Para Cristo. Para Cristo. Cristo es el centro de nuestras familias. Cristo es el centro de nuestras familias. Nuestras familias no son el centro del propósito de Dios. Entonces, ¿cuál importante es? ¿Y cuál importante eso es? ¿Nos trazemos para dentro de nuestras familias? ¿Traer para dentro de nuestras familias? ¿A nuestra revelación de Cristo? ¿Nuestra revelación de Cristo? Dejame hablar aún algo sobre este punto aquí. ¿Quién hablar algo más con relación a este punto? ¿Hay un testimonio que es lo más marcante para la vida de nuestros hijos? ¿Hay un testimonio que es muy marcante para la vida de nuestros hijos? ¿Y yo quería llamar este testimonio con una palabra? ¿Y quiero llamar este testimonio con una palabra? ¿Gozo? ¿Gozo? ¿O alegria? ¿O alegria? ¿Esa es el mensaje que nuestros hijos leem. ¿Este es el mensaje que nuestros hijos leem. ¿Para ellos no importa? ¿Para ellos no importa? ¿Se usted, padre o madre, toma su Biblia y va a locales de reunión? ¿Si sos como padre o madre, agarras tu Biblia y te vas a algún local? ¿No importa si usted es un pastor o una pastora? ¿No importa si sos un pastor o una pastora? ¿Eso no importa? ¿Eso no importa? ¿O que importa para nuestros hijos? ¿Lo que importa para nuestros hijos? ¿Es si ellos conseguen leer en nuestras vidas? ¿Es si ellos conseguen leer en nuestras vidas? ¿Esta mensaje? ¿Esta mensaje? ¿Alegria en el Señor? ¿Alegria en el Señor? ¿Si el Señor es nuestra verdadera alegría? ¿O si nos comportamos como funcionarios celestiais? ¿O si nos comportamos como funcionarios celestiais? ¿Que pregamos el Evangelio? ¿Visitamos el Evangelio? ¿Visitamos los doentes? ¿Visitamos los enfermos? ¿Ministramos en los cultos de la iglesia? ¿Mas esta no es la mensaje que nuestros hijos leem? ¿O que ellos quieren saber es este Dios nos enche de alegría? ¿Ele es nuestra alegría? ¿Cuando estamos fracos y doentes? ¿Cuando estamos débiles y enfermos? ¿A nuestra alegría en Él permanece? ¿Cuando estamos con problemas financieros? ¿Cuando tenemos problemas financieros? ¿A nuestra alegría en Él permanece? ¿Si tenemos dificultades de relacionamiento que sea? ¿Si tenemos dificultades aunque sea de relacionamiento? ¿Ele continúa siendo nuestra alegría? ¿Ele sigue siendo nuestra alegría? ¿Esa es la única mensaje que nuestros hijos leem? ¿Este es el único mensaje que nuestros hijos leem? ¿Eles son muy prácticos? ¿Cuando llegan a la adolescencia y la juventud? ¿Cuando se acercan a la adolescencia y a su juventud? ¿Eles no quieren saber cuántas veces ¿Eles fueron llevados a la reunión de la iglesia? ¿Eles no quieren saber cuántas veces ¿Eles llevamos a la reunión de la iglesia? ¿A mensaje que ellos están liendo? ¿El mensaje que están leyendo? ¿Nas vidas de sus padres? ¿En las vidas de sus padres? ¿Es si Dios es para ellos a su alegría? ¿Es si Dios es para ellos, para sus padres, su alegría? ¿Em cualquier situación? ¿En cualquier situación? ¿Entonces Pablo va a hablar sobre esta vida crecida? ¿Entonces Pablo va a hablar de esta vida crecida? ¿Y vamos recordarnos de lo que él dice en Filipenses 4? ¿Eu aprendí a vivir contente en toda y cualquier situación? ¿A vivir contente en toda y cualquier situación? Filipenses 4.11 Filipenses 4.11 ¿Ele estaba alegre en la abundancia? ¿Ele estaba alegre en la abundancia? ¿Y también alegre en la escasez? ¿Estaba alegre en la escasez? ¿Ele estaba alegre en la honra? ¿Estaba alegre en la honra? ¿Y también estaba alegre cuando era deshonrado? ¿Y también seguía alegre cuando era deshonrado? Él dice, de todo esto yo ya tengo experiencia. Y todo lo puedo. En unión con aquel que me fortalece. ¿Qué es lo que los cristianos les gusta hacer? Agarrar este versículo de Filipenses 4.13. Colocar en una frase, en un adesivo y colocar en sus automóviles. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y sabe lo que quiere decir con eso? Todo es posible para mí. Dios es mío. Dios es quien me abençoa. Dios es quien suple todas mis necesidades. Todo lo puedo. Yo puedo. Este es el punto. Pero no fue esto que dijo Pablo. ¿Qué Pablo quiere decir con todo lo puedo en aquel que me fortalece? ¿Qué quiere decir Pablo con todo lo puedo? ¿Qué es que puedo? Lea los versículos anteriores. Lea los versículos que anteceden. Él puede tener abundancia. Y su corazón no va a se corromper con la abundancia. Él puede tener necesidad. Él puede tener necesidad. Y su corazón no va a murmurar en la necesidad. Que su corazón no va a murmurar en la necesidad. Él puede ser honrado. Él puede recibir honra. Y su corazón no va a se ensobervecer. Que su corazón no se va a ensobervecer. entonces todo lo puedo en aquel que me fortalece que vida vencedora es esta libre de la honra ningún hombre natural es libre de la honra nosotros respiramos la honra por eso el proverbio dice así un hombre es probado pero Pablo dijo he aprendido entonces vean los extremos cuando él era honrado él no se veía autosuficiente cuando él era desprezado él no se deprimía cuando él tenía abundancia él no se corrompía con ella cuando él tenía escasez él no murmuraba esta es una vida vencedora como Pablo alcanzó esto él está explicando en este versículo todo lo puedo en unión con aquel que me fortalece en unión con aquel que me fortalece o en aquel que me fortalece este es el secreto pero queridos hermanos pero queridos hermanos ¿cuántos tratamientos nosotros tendremos que tener en las manos del Señor? ¿cuántos tratamientos tenemos que tener en las manos del Señor? para todas estas áreas serem tocadas en nuestras vidas para que todas estas áreas sean tocadas en nuestras vidas Dios tiene que nos tocar en la abundancia Dios tiene que tocarnos en la abundancia tiene que nos tocar en la escasez tiene que nos tocar en la honra y también en la deshonra para que nosotros podamos decir como Pablo para que podamos decir como Pablo en todas estas cosas yo ya tengo experiencia en todas estas cosas he sido experimentado y yo aprendí he aprendido Filipenses 4,11 Filipenses 4,11 a vivir contento a vivir contento un corazón contento un corazón contento es una dádiva un corazón contento es una dádiva pero no es algo que desciende del cielo y cae en nuestro regazo un corazón contento un corazón contento es resultado de mucha disciplina de Dios es resultado de mucha disciplina de Dios nuestro problema no es vida nuestro problema no es vida porque el Señor ya nos dio la vida Él es nuestra vida nuestro problema es disciplina nuestro problema es disciplina y podemos decir que en la Biblia hay una equación podemos decir que en la Biblia hay una equación vida más disciplina vida más disciplina es igual a caráter es igual a caráter nuestros hijos pequeños no tienen caráter nuestros hijos pequeños no tienen caráter ellos tienen personalidad tienen sí personalidad pero no caráter así nosotros cuando iniciamos nuestra jornada con el Señor nosotros somos hijos somos hijos el Espíritu Santo vino a nosotros nosotros nos pertenecemos al Señor nadie nos arrebatará de sus manos nadie nos arrebatará de sus manos pero no tenemos el caráter entonces el caráter de Cristo va siendo formado en nosotros Galatas 4.19 Galatas 4.19 Meus filhinhos por quem yo sufro mis hijos por quien sufro as dores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros entonces ahí está el tercer elemento equivocado ahí está el tercer elemento equivocado vamos volver para nuestra lista vamos regresar a nuestro listado entonces primero nuestra vida primero vida segundo intereses segundo intereses tercero familia nuestra familia sólo terá de la verdadera bención si Cristo es el centro en nuestras familias aprendemos el Señor conduzir nuestras familias al centro que es Cristo aprendemos con el Señor a conducir nuestras familias al centro que es Cristo entonces vamos al cuarto foco equivocado y vamos al cuarto Y el tema equivocado Y cada vez se vuelve más delicado Y este tema ahora es la iglesia La iglesia no es el centro del eterno propósito ¿Cuál es el mayor privilegio de la iglesia? Nunca esquece eso Es eso que es enseñado en el libro de Efesios Es que la iglesia fue por la gracia de Dios Unida a aquel que es el centro del propósito de Dios Eso no la convirtió en el centro El centro sigue siendo el mismo Ya estudiamos Efesios juntos Y seguro que te acuerdas de Efesios 1, 10 Que en la dispensación de la plenitud de los tiempos Dios va a hacer convergir todas las cosas en Cristo Convergir en Cristo Porque Él es el centro Porque Él es el centro Y convergir todas las cosas en Cristo Y convergir todas las cosas en Cristo Efesios 1, 10 Y Pablo dice todas las cosas del cielo Y todas las cosas del cielo Y en la tierra Porque Cristo es el centro de Dios Porque Cristo es el centro de Dios Entonces vamos tomar cuidado con este tema de la iglesia Porque Cristo solo tiene una iglesia Porque Cristo solo tiene una iglesia Y Él es el centro de esta iglesia Entonces levantamos tantas cartas Y nos orgulhamos tanto delas Y estamos tan orgulhosos de estas cartas Yo soy esto, yo soy aquello Entonces nos volvemos predicadores de la iglesia Predicadores de estas interpretaciones particulares de la verdad Entonces tenemos aquellos que se orgulham de se llamar calvinistas Entonces hay aquellos que están orgulhosos de ser llamados calvinistas O metodistas O metodistas O Wesleyanos O Wesleyanos O seja lá o que for O que se yo A iglesia ocupando el lugar de Cristo Cristo es el sol Sol de justicia Que trae salvación en sus asas A iglesia es la lua Y la iglesia es la luna A lua no tiene luz propia Y la luna no contiene luz propia Si nos colocamos la luna Na frente del sol Si colocamos la luna Delante del sol Nos tenemos un eclipse Tenemos un eclipse Trevas na terra Tinieblas en la tierra Todas las veces que a iglesia crece Todas las veces que crece la iglesia Y ella es colocada A frente de la gloria de Cristo Y ella es colocada Adelante de la gloria de Cristo Lo que nos tenemos son trevas Lo que tenemos son tinieblas No importa que tengamos Las mejores doctrinas Aunque tengamos Las mejores doctrinas Pelo menos son las que Achamos mejores Pelo menos las que Pensamos que son mejores Ainda es la iglesia Na frente de Cristo Aún es la iglesia Adelante de Cristo Entonces un servo del Señor Que hoy tiene 101 años Y ya vive una vida con el Señor De casi 80 años Y ya vive una vida con el Señor Él dice así Él va a decir así Pregue a Cristo Predique a Cristo Y usted tendrá la iglesia Y tendrás la iglesia Pregue a la iglesia Predique a la iglesia Y usted tendrá todos los problemas Y tendrás todos los problemas Cuando nos pregamos Cristo Cuando predicamos a Cristo Nos tenemos la iglesia Porque Cristo salva Porque Cristo salva Cristo regenera Él regenera Cristo da vida Él da vida Cristo da luz Él da luz El ministerio del Espíritu Santo Es revelar a Cristo Entonces algunas personas En nuestros días Usan mucho esta terminología Usan mucho este término La visión de la iglesia ¿Você ya ovió esto? ¿Ya escuchaste? ¿Você tiene la visión de la iglesia? Tienes la visión de la iglesia Lo que necesitamos en nuestros días No es la visión de la iglesia Es la visión de la iglesia Es de la visión de Cristo Una visión renovada Una visión renovada De la gloria de Cristo De la gloria de Cristo De las belezas de Cristo De las bellezas de Cristo De las riquezas de Cristo De las riquezas de Cristo Então nós temos a iglesia Entonces vamos tener Quanto más Cristo nós vemos Quanto más vemos Cristo Aqueles muros que nós nos apegamos tanto Aqueles muros a donde estamos tan deseosos Eles vão caindo um após otro Se van cayendo uno en pos del mundo Nosso interés es Cristo Porque nuestro interés es Cristo E somente Cristo Queridos hermanos Queridos hermanos Se houver en nuestra generación Irmãos y hermanas serios Que se coloquen diante del Señor Todos los días Com una oración Com una oración Y esta oración es Y esta oración sea Oh Dios Oh Dios Nos concede una visión renovada De las glórias de Cristo Concede-nos una visión renovada De las glórias de Cristo Todo entre nosotros Y todo entre nosotros Va a ser distinto Cuando la carta a los hebreos Fue escrita Cuando la carta a los hebreos Fue escrita Ellos estaban Cheios de cosas Ellos estaban Llenos de cosas Estaban tendo problemas Com todas ellas Y problemas Com todas las cosas Inclusive as cosas De la religión Hasta las cosas De la religión As cosas Do judaísmo Del judaísmo Qual fue O antídoto Que el Espíritu Santo Usó Contra los males De estos hermanos Y cuál fue El antídoto Que utilizó El Espíritu Santo Contra los males De estos hermanos Los hebreos Eran cristianos Veteranos Los hebreos Eran cristianos Veteranos No eran Novos No eran Novos Porque el capítulo 5 Diz que un tiempo Ya había decorrido Porque en el capítulo 5 dice que un tiempo Ya había pasado Y que ellos Ya debían ser mestres Y que ellos Deberían ser maestros Y que ellos No eran Crianzas en Cristo Ya tenían Algunos años De vida cristiana Ya tenían Anos De vida cristiana Esta es la primera cosa Y también El libro de hebreos Diz que ellos Estaban cansados Y también El libro de hebreos Diz que Estaban cansados Estaban con los Joelhos trópicos Vacilantes As manos Descaídas Descaídas Las manos Capítulo 12 De hebreos Entonces ¿Cuál fue El antídoto Que el Espíritu Santo usó? ¿Cuál fue El antídoto Que usó El Espíritu Certamente Temos aquí Muitos cristianos Veteranos Muitos años De vida cristiana Si usted está Cansado Si usted está Estéreo Si usted Está A beira Del esgotamiento Espiritual O que El Espíritu Santo Va Fazer En Nos Como Él Puede Nos Renovar Só Tiene Una Única Maneira Es La manera De la Epístola A los Hebreos Es Nos dar Una Visión Renovada De las Glórias De Cristo Entonces De esta manera Se abre El libro A los Hebreos Los cuatro Primeros Versículos De la Epístola Hablan De las Siete Glórias De Cristo Él Es El Heredero De todas Las Cos Por Él Dios Hizo El Universo Él Es El Resplendor De La Expresión Exata De Su Ser Sustenta Todas As Cosas Pela Palavra De Su Poder Fez A Purificación Dos Pecados Está Sentado A Desta De La Majestad De Sete Glórias Assim O autor De Hebreos Abre O Livro Ele Quer Dizer Você Está Cansado Só Tem Um Motivo Você Está Olhando Para Você Está Mirando Hacia Vós Você Está Com Espelho Diante De Você O Dia Todo Então O autor De Hebreus Vai Dizer Olhando Firmemente Para Jesus Ele É O Autor E É O Consumador Da Fé Então Então A igreja E As Suas Coisas Não São O Centro Por Mais Precioso Que Isso Seja A Vida Da Igreja O Serviço Da Igreja A Natureza Da Igreja Isso É Um Tema Maravilhoso Mas Só Tem Valor Se Estiver Gravitando Em Torno De Cristo Como Importante É Isso Irmãos Irmãs Vamos Para Outro Centro Equivocado Vamos Chamá-lo De Unidade Você Veja como As Coisas Se Vuelvem Mais Difícil Onde Você For Hoje No Meio Do Povo De Deus Você Vai Ouvir Esta Palavra Unidade Devemos Ser Um Fomos Chamados Para Ser Um Então A Visão De Unidade Que Nós Temos É Uma Unidade Que Nós Precisamos Promover Deus Nos Fez Um Em Cristo E Nós Estamos Divididos Então Agora Temos Que Fazer Tudo Que For Possível Para Voltarmos A Ser Um Isso É Muito Equivocado O Que Deve Acontecer Conosco De Novo É Uma Revelação Qual Revelação João 17 21 Para Que Todos Sejam Um Como Tu Pai Em Mim E Eu Em Ti Assim Sejam Eles Em Nós Para Que O Mundo Creia Que Tu Me Enviaste Ou Seja Em Outras Palavras A Unidade Já Foi Estabelecida Definitivamente Na cruz Do Calvário Se Nossos O O O O O Abertos Para Isso Então As Nossas Perguntas Para Nossos Irmãos Serão Diferentes Nós Não Desejaríamos Saber Qual É A Confissão De Fé Dele Se Ele Se Acha Um Calvinista Um Arminiano Se Ele Tem Convicção Batista Ou Presbiteriana Ou Metodista Essas Coisas Não Teriam A Menor Importância Para Nós Porque O Que É Importante É Que Há Um Só Senhor Uma Fé Um Só Deus E Pai Um Só Espírito Uma Só Esperança Da Então Em Outras Palavras Nós Somos Um Somos Um Nós Temos Apenas Que Aprender A Viver Em Unidade Na Verdade Não Temos Que Fazer Nada Em Pro Dessa Unidade Ela Já É Um Fato Histórico E Espiritual É Um Fato Histórico Porque O Espírito Santo Desceu Para Morar Na Igreja Não Desceu Para Morar Apenas Nos Batistas Nem Nos Presbiterianos Ele Desceu Para Morar Na Igreja Um Só Corpo Este é Um Fato Histórico E Também Um Fato Eterno E Espiritual Um Irmão Escrevendo Sobre Isso Usou Uma Expresão Tão Linda Por Causa Da Seriedade Do Pentecostes Sabe O que Ele Diz Na Encarnação De Cristo Nós Temos O Verbo Eterno Asumindo Uma Natureza Humana Então O Verbo Se Fez Carne O Filho Se Encarna Isso É Muito Claro Para Nós Agora Escute Aqui O Outro Lado Este Irmão Diz Assim O Espírito Santo É Deus É Assim Que A Bíblia O Descreve Então Quando O Espírito Santo Desce Para Morar Na Igreja Então Agora Vamos Colocar Aqui Entre Aspas Essa É A Encarnação Do Espírito Santo Não É Maravilhoso A Encarnação Do Verbo De Deus Então Nós Temos A Pessoa De Jesus Agora A Encarnação Do Espírito Santo Então Nós Temos A Igreja Ela Expressa O que Cristo É No Céu O que É O Livro De Atos Você Sabe Que Atos Não É O Título Original Desse Livro Qual O Tema Do Livro De Atos Poderíamos Dizer Assim Esse Livro Segundo Livro De Lucas Ele Relata Os Atos Do Senhor Jesus Glorificado Pelo Espírito Através Da Igreja Então São Os Atos Do Senhor Jesus É Sempre O Senhor Jesus Ele Está Operando Ele Mesmo Ele Está O O Ele Não Está Mandando Intermediários É Ele Quem Está Operando Porque Ele E Seu Espírito São A Mesma Pessoa Deus Enviou Aos Nossos Corações O Espírito Do Seu Filho Então O Livro De Atos É Tão Maravilhoso Porque É O Cabe Exaltado Da Igreja Ele Está Operando Pelo Espírito Santo Através Da Igreja Isso Então É A Unidade Da Igreja Então Irmão Não Se Equivoque Aqui Unidade Não É O Centro Do Propósito Eterno De Deus O Centro É Cristo Mesmo E Quanto Melhor Nós Vivermos Cristo Mais Nós Viremos Viver Como Um Um Povo Um Corpo Uma Família Amando Uns Aos Outros Servindo Uns Aos Outros Considerando Os Outros Superiores A Nós Isso É Um Subproduto Da Visão De Cristo Vê Como Isso É Importante Então As Bandeiras De Unidade São Levantadas Bandeiras De Unidade E Sabe A que As Bandeiras De Unidade Nos Conduzem A Ecumenismo Como Colocando Todas As Coisas No Mesmo Saco Na Mesma Mala E Nunca Temos Verdadeira Unidade Nós Vamos Ali Tateando Uns Nos Outros Até Onde Podemos E Tentando Muitas Vezes Acomodar Os Outros A Nossa Visão Então É A Nossa Unidade Essa Não É A Unidade Divina Não É A Unidade Estabelecida Em Cristo Também Não É A Unidade Do Espírito É Uma Coisa Que Nós Criamos Então Quão Cuidados Temos Que Ser Quanto Mais Visão Das Glórias De Cristo Mais Experiência De Unidade É Assim Que Funciona Agora Vamos Para O Último Foco Equivocado O Sexto Element Para Concluirmos Essa Sessão Para Concluir A Obra De Deus E Agora Chegamos A Ponto Delicado De Novo Nós Que Pela Graça Do Senhor O Amamos E Também Fomos Chamados Para Servi-lo E Talvez Uma Boa Parte De Nós Em Tempo Integral Corremos O Maior Risco De Colocarmos A Obra De Deus No Centro Do Eterno Propósito De Deus Senhor Jesus Foi Muito Claro Nesse Assunto Da Obra De Deus Alguns Alguns Fizeram Uma Pergunta Para Ele No Plural Que Faremos Para Realizar As Obras De Deus Porque Eles Queriam Realizar As Obras De Deus E O Senhor Responde No Singular Não É Importante Isso Nos Senhor Responde Assim A Obra De Deus É Que Creiais Naquele Que Por Ele Foi Enviado A Palavra Crer Esse Verbo No Grego Você Sabe Que Significa União Com É Lançar Se Em Confiança A Outro Podemos Dizer Que Fé Significa União Podemos Dizer Que Fé Significa União Por Isso Quando Barnabé Pregou Antioquia Lucas Descreve De Duas Maneras Ele Diz E Muita Gente Se Uniu Ao Senhor E Também Ele Registra Que Eles Creram No Senhor Essas Duas Palavras São Intercambiáveis O Que É Crer No Senhor Jesus É Unir Se Ao Senhor Jesus Os Que Creem No Senhor Jesus São Os Que Estão Unidos Ao Senhor Jesus Isso Não é Maravilhoso O Senhor Teve Um Destino Ele Ressuscitou Ele Está No Trono Assentado A Destra De Deus Qual É Nossa Confiança Que Nós Estaremos Com Ele Nos Prometeu Que Estaremos Com Ele Mas Qual É Nossa Confiança Habita Em Nós O Espírito Daquele Que Ressuscitou Jesus Então Nós Estamos Unidos A Cristo Essa É A Obra De Deus Sabe Irmãos Nós Podemos Ficar Muito Cansados Na Obra De Deus Porque Nós Temos Tanta Coisa Para Fazer E Os Irmãos Podem Não Nos Dar Sossego Você Foi Pago Para Isso Você Recebe Salário Você Tem Que Visitar Tem Que Pregar Tem Que Orar Tem Que Fazer Mais Aquilo E Nós Tornamos Funcionários Celestiais E A Obra De Deus Ocupa O Centro Na Nossa E Nós Perdemos Cristo Na Obra De Cristo Isso É Uma Tragédia E Qual É a Percepção Que Temos Nossas Almas Vão Se Tornando Áridas Nós Não Conseguimos Mais Orar Como Orávamos Nós Estamos Tão Cansados Porque Na Verdade Nós Perdemos Aquela Posição Sublime Os Pés Do Nosso Senhor Jesus Vamos Terminar Esta Sessão Dizendo Isso Nós Estamos Falando Sobre Romanos 12 Consagração E Mencionamos Seis Focos Equivocados E Hablamos De Seis Focos Seis Temas Que Estão Equivocados Que Não São Centro Do Propósito De Dios Cristo Mesmo É O Centro E O Que É Consagração É Reconhecer Que Nós Fomos Comprados Por Cristo Reconhecer Que Fuimos Comprados Por Cristo Simplesmente Para Pertencermos A Ele Desse Pertencimento Devem Fluir Todas As Outras Coisas Nós Não Sabemos Pregar Não Sabemos Orar Não Sabemos Adorar Se Isso Não For Fruto Do Nosso Amor Por Cristo Isso É Uma Forma Disfarçada De Religião Então O Que Nós Não Podemos Perder Os Pés Do Nosso Senhor Jesus E Você Sabe O Que Isso Significa Estar Aos Pés Do Nosso Senhor Jesus Nós Podemos Perder Tudo Mas Não Podemos Perder A Ele Mesmo E Essa É A História De Maria De Betânia Quando Ela Quebra Seu Ungüento Preciosíssimo Nós Já Compartilhamos Isso Aqui Com Os Irmãos Ela Está Dizendo Que Para Ela O Senhor É O Mais Precioso Aquele Ungüento Era Um Perfume Caro As Noivas Levavam Na Sua Noite De Núpcias De Boda E Maria Antecipou O Sofrimento Do Nosso Senhor Apenas Seis Dias Antes Da Páscoa O Senhor Vai Para Betânia E Maria Então Pega O Seu Vaso De Alabastro Quebra O Vaso De Alabastro Derrama O Perfume Sobre Senhor As Virgens Guardavam Esse Perfume Para Noite De Bodas Então O Que Maria Está Dizendo Senhor Tu És Para Mim O Mais Precioso Esse Perfume Derramado Agora Seis Dias Antes Da Tua Morte É Para Que O Senhor Saiba Que Eu Te Amo Quando O Senhor Estiver Morto O Senhor Não Poder Saber O Quanto Eu Te Amo Então Maria Antecipou E Quebrou Aquele Vaso De Alabastro E É Dito Que Toda A Casa Se Encheu Do Perfume Do Bálsamo Nós Queremos Que O Ambiente Onde Nós Nos Reunimos Com Nossos Irmãos Irmãs Seja Cheio De Cristo Qual É O Segredo Quebrarmos O Vaso De Alabastro E Derramarmos Sobre Nosso Senhor Jesus Adoração A Ele Mesmo Rendição A Ele Mesmo Consagração A Ele Mesmo Não Os Interesses Dele Não A Obra Dele Foi Isso Que Judas Falou E Os Outros Discípulos Com Ele Esse Perfume Tão Precioso Que Desperdício É Esse De Derramar Na Cabeça De Jesus Então Ele Vai Focar As Obras De Deus E Ele Vai Dizer Devíamos Ter Vendido Esse Perfume Para Dar Para Dar Aos Pobres Você Viu A obra De Deus Socorrer Os Pobres Essa É Parte Da Obra De Deus Mas Jesus Repreendeu E disse Não Esse Não É O Foco Os Pobres Não São O Foco A Obra De Deus Não É O Foco Eu Sou O Foco Então Ela Vai Dizer Ela Se Antecipou Para O Meu Sepultamento Os Pobres Sempre Os Tendes Convosco Mas A Mim Nem Sempre Me Tendes Onde Está O Centro Nele Mesmo Queridos Irmãos No Meio De Tanta Tarefa Tanto Programa Que O Senhor Nos Ajude A Recuperar Nosso Lugar A Seus Pés Você Sabe Que Paulo Fala Que O Cabelo É Glória Da Mulher E Maria Enxuga Os Pés Do Senhor Com Seus Cabelos Você Irmã Faria Isso Esses Cabelos Que Você Cuida Tão Bem Dele Você Não Pode Ver Uma Gota De Chuva Que Você Se Esconde Seus Cabelos São Tão Importantes Para Você Tomaria Seus Cabelos E Colocaria Nos Pés Sujos Do Senhor Jesus Foi Isso Que Maria Fez Enxugando Seus Pés Com Seus Cabelos O que Ela está Dizendo Senhor A ti Pertence Toda A Glória Ela Toma Sua Glória Seus Cabelos E Ela Enxuga Os Pés Que Maravilha Que O Senhor Nos Ajude A Recuperar Nostro Lugar Senão Estaremos Sempre Cansados Porque Perdemos Nosso Senhor De Vista Que Ele Encontre Lugar Para Recuperar Nostros Coraz Vamos Fazer Então Um Novo Interval Aqui Antes De Vamos Orar Uma Vez Mais Querido Pai Querido Padre Muito Obrigado Por Teu Amor Perseverante Por Nós Senhor Nós Te Pedimos Se Há Corações Aqui Sobrecarregados Cansados A Beira De Um Esgotamento Nós Te Suplicamos Mostra De Novo A Face Do Teu Filho Para Nós Renova As Nossas Afeições Renova Nossas Afeições Renova Nossas Devoção A Ti Senhor Ajusta O Foco Das Nossas Vidas Senhor Se Alguma Dessas Coisas Ten Ocupado O Centro Pedimos Ao Senhor Que Toque Com As Tu Mãos E Ajuste As Nossas Vidas Ao Teu Centro O Glorioso Senhor Jesus Encontra Acesso As Nossas Vidas Senhor Assim Dividimos Em Teu Precioso Nome Amém Amém